El Deportivo Zapriza ya está en Belice. Seis jugadores tendrán su primera experiencia internacional a nivel de clubes. Ellos son Esteban Rodríguez, Yael López, Zuhander Zúñiga, Jonathan Martínez, Manfred Dugalde y Bayron Bonilla. Sí, la verdad creo que va a ser de la primera de todos. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ha preparado? La verdad vengo saliendo de una lesión y me siento muy bien. La verdad por eso estoy viajando hoy y espero en Dios que todo salga bien. El juego será este miércoles a las 8 de la noche y su técnico ya tiene claro cómo jugarle a los caribeños. Sabiendo de que es un partido de ida y vuelta en el cual tenemos que ganar y creo que en estos partidos cuando son así el primero es importante. Así que vamos a esperar golpear el primer partido para después dentro de una semana estar aquí jugando la vuelta y tratar también de clasificar lo más rápido posible. Esta serie será a dos partidos. Zapriza cerrará en casa el próximo 7 de agosto.